Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV. Una buena señal en todas las pantallas. Muy buenas noches. Bienvenidos bienvenidas a este nuevo capítulo de Descubre. Descabelladas con las chasconísimas. La Matea Mirna Schindler. ¿Qué tal? Venía peinadita. Me peinaron, me peinaron. Y la implacable Alejandra Matos. Y bien peinada. Bien peinada, sí. Sí, pues. Hoy día me peinaron muy bien. Todas pasamos por peluquería acá. Oye, fue una semana bastante asiaga. Yo no lo pasé bien. ¿Lo pasaste bien? No lo pasé bien. No lo pasaste bien. No, porque hubo mucho discurso de odio, mucho negacionismo, en fin. Pero finalmente hoy se rechazó una acusación constitucional muy cuestionada. Y compartíamos, antes de partir con las colegas, fue una derrota de la homofobia. Alejandra. Sí, yo creo que, bueno, es obvio y evidente que la acusación estaba teñidísima y cargadísima de homofobia y que en último momento se trató de levantar otro argumento para alejarse de esta idea, pero ni siquiera alcanzó el estándar mínimo para sostener una acusación constitucional. Ya lo va a explicar Mirna, pero el estándar mínimo es que haya notable abandono de deberes o violación de la Constitución. No logró armarse un relato coherente y lo único que quedó es lo que había desde un comienzo, la horrenda homofobia. Yo creo que más allá de las implicancias que tiene, por supuesto, para una persona que ejerce un rol público, ser puesto en la palestra por su preferencia sexual, creo que también es un mensaje para miles y cientos de miles de niños, niñas, adolescentes, personas adultas que se sienten siempre en el vértice de ser discriminados, de ser expulsados, de ser acallados por tener una preferencia sexual y yo creo que es una gran alegría y un alivio para todos y todas que esta acusación se haya rechazado. Mirna Schindler. Ya, yo tengo tres puntos, si me permite, jefecita, lo siguiente. Lo primero es decir que, claro, la acusación constitucional tal como se ve es una herramienta que se ha pervertido, que de constitucional tiene muy poco, que mucho más tiene de político, que normalmente la ocupan las oposiciones. Esto no solo ha pasado, por supuesto, en este gobierno, echemos mirada para atrás, hay cantidad de ocasiones en que se ha ocupado para golpear al gobierno de turno y mucho más que por razones fundadas, como dices tú, Ale. Lo segundo que me gustaría decir es que quiero destacar el autogol del diputado Becker que invita a Marcela Aranda, que nadie podrá decir, no conocemos a Marcela Aranda, Marcela Aranda se hizo muy conocida del Observatorio Legislativo Cristiano por el famoso bus de la libertad. No se metan con mis hijos, ¿se acuerdan? Bueno, él dice que recibe un mail, una funcionaria, y que le dice, mira, esta señora quiere hablar. Yo no la conocía, caí en una trampa. Me parece, de verdad, por decirlo menos, no voy a decir lo que iba a decir, pero me parece que no corresponde que el diputado se tiene que hacer cargo solito del autogol que se metió solito. No le echa la culpa a la funcionaria. Claro, la peor salida es echarle la culpa a la funcionaria. O sea, si no sabe, está obligado a saber. ¿Cómo vas a invitar a alguien y no sabes qué es lo que va a decir? Exactamente. Y lo tercero. Espérate, que me queda el segundo. No, pues dije tres puntos. Sí, pues. Y el tercero, por eso. Es que Bópolis, que definitivamente es el partido que decide, ¿no es cierto?, bajarse de esta acusación, creo que tiene una oportunidad hoy día súper importante. Dejar de ser un partido que se pierde, ¿no es cierto?, en este mar llamado Chile Vamos y que se convierta genuinamente en lo que prometió ser, ¿no es cierto?, un partido de una derecha liberal moderna y que está a la altura de las derechas más desarrolladas y evolucionadas del mundo. Qué bueno que Bópolis sacó la voz. Yo creo que es un punto importante. Es muy harta, con insistencia en los temas de valores, ¿no? Sí, sí. Más allá de un neoliberalismo bastante a ultranza en el tema cultural, yo creo que hay una genuina convicción de amplitud. A ver, yo creo que la derecha tradicional se dio rápidamente cuenta de que estaba siendo arrastrada a un discurso ultraconservador que no le conviene, o por lo menos internamente están en disputa, porque más allá de que hayan insistido en la acusación constitucional votando a favor de ella, el énfasis del discurso dio un giro, fue un giro muy notorio. No se habló de la educación sexual, no se habló del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en la bancada de REN y la UDI. Se habló de la corrupción. A propósito de Junaev, que es una denuncia que no tiene, bueno, la propia defensa mostró las inconsistencias que existen, pero no hay ni siquiera una auditoría ahí. Si la hay, por supuesto, la condenaremos enérgicamente. Entonces, este giro podría proyectarse o no, está por verse, porque también el sector de los republicanos le ha dado pistas a la derecha tradicional de que efectivamente existe una genuina demanda por un discurso más reaccionario en el sentido de los progresos de valores. Y esto es un kit, además, la homofobia, las conspiraciones, porque el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos viene con un discurso conspiranoico de que los niños están en un calabozo en la Casa Blanca, según era la campaña de QAnon. En el caso de Bolsonaro era lo mismo, la diseminación de conspiraciones contra los niños. Pero decía, es un kit porque también trae la conspiración de la Agenda 2030, que es una agenda de sustentabilidad, el antivacuna, etc. Esa demanda existe en Chile, se ha inoculado a partir de la toxicidad de las redes sociales, pero ha existido en la historia. El plan Z, a propósito del 50 enario, fue exactamente eso, fue hacer creer a la ciudadanía que había un plan para tomarse el poder por parte del marxismo internacional. Y espérate un poco, antes de eso todavía, los protocolos de Sion, los protocolos de Sion fueron también la divulgación, y ya con esto cierro, pero es que es súper serio, no me lo sentí. Fueron la divulgación de un supuesto deseo de los judíos por tomarse el poder en el mundo. Y eso propició un ascenso de popularidad del nazismo. Yo creo que es cierto que en otros ambientes o contextos culturales el paquete republicano o de extrema derecha viene con todos estos aditivos. Pero en Chile, y eso para mí, este caso es una demostración, en Chile la sociedad chilena es distinta, no es como en la sociedad gringa. En la sociedad gringa tú le dices a ciertos, a grandes grupos de personas, ¿le gustaría educar a sus hijos en la casa? Y te van a decir que sí. Hay como, hay una desconfianza manifiesta y generalizada contra el Estado y todo lo que venga del Estado, y de esa desconfianza también se nutre la asociación de rifles y armas y cuchillos. Pero en Chile hay otra tradición y hay otra cultura. Y yo creo que este giro de la derecha de último minuto es una constatación de eso, porque, digámoslo, las fuerzas políticas no se dan vueltas de carnero porque no necesariamente todos tengan una convicción profunda. Se dan cuenta de que van a perder posiciones políticas porque esa idea, homofóbica o de que las personas deben ser condenadas por su preferencia sexual, en Chile no corre. La sociedad chilena, veamos lo que pasó con la ley del divorcio, estaba a favor de la ley del divorcio muchísimo antes de que la clase política y las élites se pusieran de acuerdo en eso. Entonces, no creo que sea tan fácil trasladar el kit gringo a Chile. Claro, mira, me gustaría agregar lo siguiente porque no olvidemos que esta acusación constitucional parte por unas dos diputadas de la bancada social cristiana, ¿verdad?, que ponían el acento en este famoso instructivo, ¿no es cierto?, para los niños y niñas del, podríamos hablar del mundo LGBTI+. Y yo creo que es importante acá decir lo siguiente, porque ya estamos de acuerdo acá y yo creo que algunos que nos están viendo, probablemente muchos de los que nos están viendo hasta ahora estarán de acuerdo que es muy importante integrar la diversidad y la aceptación precisamente de la diversidad sexual, que se va expresando en la primera infancia también, o sea, esto también se ha visto y es muy importante que la educación se haga cargo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las diputadas señalan como argumento que se quebraría o se quebrantaría o se vulneraría el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es un argumento que no se sostiene. ¿En qué sentido? En que los colegios lo que hacen es tener un cuerpo de conocimientos que van a poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes que son parte de la comunidad escolar. Eso no implica que los padres no estén involucrados, pero el colegio decide sobre la base de un mandato, que hay un ministerio de educación que establece el lineamiento y dentro de ese mandato educacional están también las políticas de educación sexual que son extremadamente importantes. La pregunta que uno podría hacerse y uno podría quizás preguntarse si es que acaso esto se ha hecho con la debida finura, si se ha tomado en cuenta los detalles más finos, pero el que haya educación sexual en un colegio o en los colegios de Chile, sean públicos o privados, es uno de los temas más relevantes que se pueden establecer, diría yo, en el actual concierto, en que se abren las comunidades sexuales, en que los niños y niñas también tienen derecho a conocer estas diversidades y desde muy niños aceptarse mutuamente. Y eso creo que para mí es un tema súper relevante a destacar. Fíjate que el punto que hace Alejandra respecto de la capacidad de la ciudadanía chilena de respetar a las personas diferentes, tiene una expresión esta semana con una de las participantes del reality, ¿cómo se llama? El gran hermano. El gran hermano. Trini sale del clóset como transexual. Y eso es, porque los comentarios fueron súper positivos. La audiencia del programa... Es que yo creo que la sociedad chilena en general de base es mucho más avanzada que esta... Sí, y los jóvenes. ...elip neoconservadoras. Y los jóvenes, y los jóvenes, y las nuevas generaciones. Quiero agregarle a nuestra audiencia que nosotras nos hemos sentido particularmente vulneradas por estos discursos de odio que circularon durante la semana con ocasión de la acusación constitucional, porque nuestra directora audiovisual es lesbiana, nuestra asistente de dirección es no binario, y por lo tanto no lo pasaron nada de bien. Y es bueno que la sociedad sepa que ese odio hace mucho daño. Bueno, también ha hecho daño otra expresión de sociedad negativa, y ha sido el festival de denuncias que se ha producido con ocasión del escándalo de NRD, y un resquedrajamiento de las lealtades dentro de la coalición de gobierno por estos síntomas de corrupción en Revolución Democrática. Pero además, una cantidad de investigaciones abiertas por la Fiscalía, que yo sumé ya más de 10, el propio Contralor General de la República dijo que han recibido 170 denuncias. El punto es que estamos satanizando a la fundación y por lo tanto a la sociedad civil que colabora con el Estado. Y eso puede ser complicado. Alejandra. Yo no creo que es complicado. Yo creo que hay que revisar la relación de las fundaciones con el Estado y esta, digamos, inhibición que se le ha puesto legal al Estado para hacer cosas que debiera hacer directamente. Es como el tema de la subcontratación en los bancos. Que en algún momento a algún genio se le ocurrió, ¿por qué en vez de contratar cajeros que piden sus derechos laborales, que hacen huelga y que crean sindicatos, ¿por qué no los subcontratamos y así les pagamos menos? Y si se sindicalizan es un problema de la contratadista y no del banco. Lo mismo pasa con el Estado en estas materias. Yo entiendo que el Estado en algún momento necesita colaboración cuando son temas nuevos, cuando hay fundaciones que aportan cosas o están vinculadas con la sociedad de una manera que el Estado no está. Pero cuando el Estado está haciendo cosas sostenidas en el tiempo, como por ejemplo alimentar a los niños en los colegios, no veo por qué existan estas empresas privadas que se enriquecen cortando, por supuesto, parte de los recursos que se podrían distribuir en dar mejor alimentación y un mejor servicio a los niños. Ese es un tema que yo creo que es necesario tratar y que es necesario tratar con altura de mirar. ¿Significa eso que todas las fundaciones, que todas las empresas privadas se ocupa? No, no significa eso. Cada denuncia se analizará en su mérito. Pero efectivamente hay una multiplicación de hombres, esto que se llama el hombre del medio, en una cantidad de funciones del Estado que a mí me parece que no debiera ser. Bueno, yo quisiera, ya que tú mencionas el tema del caso Convenios, que por cierto es el tema más importante que sacude el gobierno hoy día, este gobierno está enfrentando una crisis política muy profunda, porque independiente de lo que dijo el Contralor, el Contralor Bermúdez en la Cámara dice que probablemente nos podemos llegar a encontrar con un problema ético, pero que no tenga necesariamente expresión en ilegalidades desde el punto de vista de que hay una norma que lo prohíbe. ¿Por qué? Porque puede haber falta de norma por un montón de razones y podemos llegar a eso. Y él hablaba específicamente de democracia viva. Pero sabemos, y lo hablamos en el programa, hace dos programas, que muchas veces los casos, como el caso Cabal, lo que más afectó al gobierno de la presidenta Bachelet no tenía que ver con lo legal estrictamente, de hecho el caso quedó absuelto, por lo menos en la lista estafa, sino por la implicancia ética que tenía el caso. Y volviendo al tema de lo que pasó esta semana, a mí me parece que la entrevista que dio en el mostrador, el panzer llamado, el senador José Miguel Insulza, cuando dice es hora de que la directiva de Revolución Democrática reconozca si hubo concierto en esto o no, me parece que es uno de los temas más relevantes. Porque de alguna manera está señalando, y no de alguna manera, la bajada de su presidenta de partido, la senadora Paulina Bodanovic, que yo además entrevisté ayer, sin ir más lejos, dice, escuchen bien, no sabemos cuáles son las verdaderas motivaciones de esta estructura que al parecer se habría montado. Y es a partir de las deducciones, de las cosas que hemos ido escuchando, que estos casos no son aislados, y vamos viendo que era un patrón en distintas regiones. Claro, es que es el partido desafiado por una generación del Frente Amplio que venía a reemplazarlos, con un discurso muy hostil hacia ellos. Recordemos que el Partido Socialista tuvo un problema severo con el alcalde Aguilera, que infiltró además con varios de su grupo el Comité Central, y que se demoraron un poco en expulsarlo del Partido Socialista, tanto así que él renunció antes de que terminara el proceso de expulsión. Pero, efectivamente, esa crítica le hace un daño mayor a la unidad de las coaliciones de gobierno. Es verdad que son dos que tienen proyectos políticos distintos, pero es bien profundo la impugnación. O sea, están hablando prácticamente de una asociación ilícita. Y aquí me llama también la atención la incapacidad de la revolución democrática de defenderse. Se quedaron sin presidente de partido, porque como es declarado interlocutor no válido, asumen esa acusación y hacen desaparecer al senador La Torre. Bueno, la secretaria general está con licencia médica, porque recuerden que sufrió un intento de secuestro, pero no tiene ninguna vocería. ¿Dónde están los parlamentarios? ¿Dónde están los dirigentes de ese partido? Se defienden de las declaraciones que tú recuerdas del senador insulsa con un comunicado de prensa. Entonces, ahí hay la demostración de una fragilidad, una carencia de proyectos de parte de la revolución democrática. Ellos mismos han tenido un debate interno respecto de su inclinación a un posicionamiento de marketing, de un autodefinirse más bien sobre la base de un producto que ofrecen al mercado de la política sin resolver la profundidad de un debate más ideológico. Y esa debilidad los hace frágiles frente a una crisis que han enfrentado todos los partidos políticos chilenos con un poco más de tiempo de existencia. Eso sí, esto es muy prematuro para el desarrollo de un partido nuevo que viene llegando al gobierno también. Pero lo han enfrentado todos. Y aquí se muestra una incapacidad completa de hacer control de daños, de buscar apoyo de su coalición. Creo que es notoria la debilidad, fíjense, Alejandra. Sí, yo creo que, ¿qué es lo que pasa con estos partidos independientemente de su proyecto? En que son muy elitistas, son muy elitarios. Te refieres a la revolución democrática. No se ven bases, digamos, de revolución democrática defendiendo a nadie. Y por supuesto que esta fragilidad y debilidad en que se encuentra abre los apetitos de pegarle el último empujón, el último espolón. Yo no sé si la revolución democrática se va a lograr recomponer a partir de aquí. Porque el punto es, es cierto, la acusación hasta ahora está contenida en los participantes, hay otros partidos que tienen problemas similares, pero otros partidos pueden decir, bueno, esto es una acusación que implicará, nuestro proyecto es este otro. Revolución democrática no ha sido capaz de decir, bueno, pero nuestro proyecto sigue vigente. ¿Cuál proyecto? Y yo creo que ese es un punto que no se le puede achacar, por supuesto, al adversario político que está pasando cuentas, sino que a la propia revolución democrática. Claro, hay que agregar también que cuando el socialismo democrático entra al gobierno, en realidad entra en la segunda vuelta, acuérdense que había apoyado la candidatura Jasna Proboste, lo que dice Paulina Bodanovich, lo que me comentaba y decía, entramos y hubo mucha desconfianza. Claro, o sea, es el sector y revolución democrática de los que tenemos valores morales distintos o más evolucionados. Pero además, acuérdate de los círculos concéntricos, que era la teoría de Jackson, el primer círculo, el frente amplio y el segundo, tercer círculo son los demás. Y lo que ha terminado ocurriendo en la práctica, muy a pesar probablemente de George Jackson y de otros, es que, claro, el socialismo democrático que tiene la experiencia, que tiene la trayectoria, que tiene la historia, ha venido a apañar muchísimo al gobierno. Y desde ese punto de vista, ellos sienten que están pagando un costo muy alto. Si este tema, que está hasta el minuto, fundamentalmente radicado en Revolución Democrática, han aparecido otros casos, pero son todavía menores, les salpica. Entonces, desde ahí, uno podría entender por qué los senadores, particularmente partiendo por el senador Fidel Espinoza, han sido tan brutales, ¿no? O tan lapidarios en el discurso y en la crítica, al punto que uno diría, qué tremendo es el fuego, amigo. Porque esto es como las parejas, yo pensaba el otro día, esto es como las parejas, te conoces tanto que sabes exactamente dónde, sí o no, dónde atacar. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, lo que decía la senadora, esto no es un regimiento, yo, aquí hay libertad de expresión, y cómo no vamos a levantar la voz después de todo lo que está pasando. Después, incluso decía ella, de una reunión en la que está Juan Ignacio La Torre, el senador, y nunca nos dijo que tenía información relevante respecto de lo que estaba pasando con democracia viva. Entonces, ¿qué dice ella? Aquí se rompieron las confianzas. Tiene sentido, creo yo. Bueno, otra vista de este tema. Sí, sí, sí. Es que no sé si en una reunión entre el PS y Revolución de la Unión, que el PS hubiera compartido sus informaciones importantes. Buen punto. No creo. Ya, tengo que cerrar con una última idea que me parece importante de plantear, y es en la siguiente. La Fiscalía ha sido sumamente proactiva en este escándalo, abriendo una cantidad de investigaciones, ya desde luego no solo a la Seremia y no solo al Ministerio de Vivienda, sino que gobernaciones, sobre todo. Donde hay esta laxitud en los convenios con fundaciones en fines de lucro. Y me da la impresión de que uno en buena hora que hagan su pega, pero también ahí hay una reminiscencia del pasado que los dejó prisioneros de su muy mal comportamiento frente al escándalo por el financiamiento ilegal de la política. Así que también algo de eso hay una necesidad de lavar imagen. Pero que también, o sea, recordemos que abrieron muchas investigaciones y después no quedó nada. Después se cerraron. Bueno, en ese sentido, lo que dijo el Contralor es clave. No se puede violar una norma que no existe. Y aquí hay ausencia total de normas. Mirna Schindler, tú nos ibas a presentar una artista visual que es nuestro esfuerzo por ir promoviendo mujeres artistas visuales. Sí, acuérdense que habíamos dicho ya, ya tuvimos una primera aproximación al tema la semana pasada. Y ahora, porque ustedes, si tienen alguna artista, da lo mismo si es visual, de la manera que sea, pero ustedes quieren promover una artista mujer, hagan llegar su nombre. Y esta vez nosotros queremos contarles acerca de Bárbara Ardiles. Yo, detrás mío, ustedes pueden... Ahí está. Bueno, Bárbara Ardiles es una artista visual que estudió en la Universidad de Chile. Estudió artes plásticas, ¿no es cierto? Y ella lo que hace es reciclar objetos y los resignifica. ¿Ya? Y ahí... Es súper bonito, fíjate. Y tiene muchas... Objetos con una historia previa. Exacto. Chicas, vénganse aquí. Y a mi lado... Vamos. A mi lado, para abrazarme, quererme mucho, hacerme mucho cariño. Oiga, se le movió el collar. Espérese un ratito. Vamos a arreglar los collars. Me lo prestó la mina. Oye, lo hace mi hermana. ¿Mi hermana lo hace? ¿En serio? Es que no tenía... Lo hace así. Y con arito. Con arito y todo. Yo llegué y dije, amiga, te tenés que ver re estupenda. Ella también presta ropa. Pero no. Le prestamos ropa cuando quieran. Ahora nadie presta ropa, entonces. La canción. La canción. Esta es una canción que está en el playlist de cualquier karaokeero o karaokeera que se precie de tal. Un puente. Pero es una versión reversionada por Nati Peluso. Un cover. ¿Qué le llaman? Un cover de esta canción. Se llama Vivir así. No. Es morir de amor. Morir de amor. Morir de amor. De Camilo VI. Morir de amor. Vivir así es morir de amor. Eso estaba diciendo yo. ¿Para qué me corrigen? Ya escuché. Sorry. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! Esta semana arrancamos con un capítulo dedicado a Rene Schneider-Gerot, comandante en jefe del Ejército en el momento de la elección presidencial de 1970, que fue asesinado por un grupo de ultraderecha. Acompáñanos todos los martes a las 20 horas por Uchile TV. Y volvemos con este trío de descabelladas. Lo recordábamos en el programa anterior, este es el único programa político que hacen solo mujeres y mujeres a asas, ¿no? ¿O mujercita? No, ya es muy bien, gracias. Bueno, oye, fue difícil la semana también porque se ha producido, en mi opinión, una suerte de hostigamiento a las agrupaciones de víctimas de derechos humanos. Y no solamente por parte de sus detractores que, en un acto de retroceso bien brutal, comienzan a justificar el golpe de Estado, sino que también por figuras que se apreciaban como democráticas. Yo creo que se está viviendo un escenario muy doloroso para la comunidad de derechos humanos conforme se va acercando la fecha del cincuentenario. Alejandra. ¿Qué figura que se apreciaban democráticas están pensando? Lo que pasa es que es una práctica muy habitual de los medios de comunicación más oficiales que comulgan con ideas conservadoras. Y es tomar rostros como Christian Barker, Weiss, Bluth, Mico, Sergio Mico, Brodsky, que en algún momento de su historia se posicionaban en el alineamiento de centro-izquierda. Y de pronto han cambiado opinión, cuestión que es completamente legítima, pero aparecen cooptados por el mundo más conservador de derecha para oficiar como sus voceros. Lo hicieron en la Convención Constitucional para el plebiscito. Recordemos que la derecha prácticamente se escondió y utilizaron la figura de Barker y otras personalidades de ese mundo progresista aparentemente, pero que han cambiado su opinión y ya no son de centro-izquierda. Y sin embargo siguen siendo mostrados por los medios como figuras de centro-izquierda que hostigan a la comunidad de derechos humanos acusándolas de cancelación, de querer imponer una verdad oficial, de pretender clausurar el debate, una serie de exigencias que se le pueden hacer a un sector político, si es que se le pueden hacer a alguien en un contexto de crímenes de lesa humanidad, pero no a las víctimas. Eso es lo que me llama la atención. Sí, bueno, lo conversábamos en el programa pasado también, que creo que el debate no debe considerar como intolerante la manifestación de dolor por las violaciones a los derechos humanos sufridas. Pero a mí me parece que hay un vacío, que a mí no me sorprende tanto que la pauta sea, no sé, sacar a pasear a Ascanio Cabal o a Barker para que digan que las agrupaciones son intolerantes. No me sorprende esa pauta. Digamos, es la pauta que yo esperaría que haga, por ejemplo, un medio como el Mercurio. Recuerden que el Mercurio también sacaba a gente a pasear para defender a la colonia de dignidad, para atacar la ley de amnistía. O sea, como el Mercurio siendo el Mercurio. Sí, pero eso te digo, es una práctica. Pero a mí lo que me sorprende en este contexto es el silencio de personas que debieran hablar. De personas que estando en posición de valoración social, política. ¿Cómo quiere Ale? Ricardo Lagos, por ejemplo. Uy, tienes razón. Ricardo Lagos, que ha estado tan locuaz en otros temas. Que Ricardo Lagos no esté, digamos, rechazando ciertos relativismos respecto del golpe de Estado. Me parece un silencio importante. Y por eso yo valoro, por ejemplo, a Sergio Vittar. Que Sergio Vittar, digamos, creo que se confunde aquí. Yo soy neoliberal o tengo una postura económica más amplia que un partido de izquierda, súper legítimo. Pero Sergio Vittar ha salido a decir, no podemos relativizar la violación a los derechos humanos. Falta empatía, falta empatía para ponerse los zapatos de lo que fue esa masacre. Por lo tanto, hay cosas que no debemos estar conversando con la trivialidad, con la liviandad. Como que discutamos con los familiares detenidos desaparecidos si el golpe era o no necesario. Yo creo que el consenso debiera ser nunca un golpe de Estado, es necesario contra un sistema democrático. Pero han faltado voces porque se deja a las familias y a las agrupaciones solas. Sí, mira, como dice Mirko Macari, hay tres cosas que uno no puede perderse del diario El Mercurio. Las cartas al director, la columna de Carlos Peña y la vida social. Porque la vida social te muestra quién es quién en Chile, ¿no es cierto? Entonces, son tres aspectos fundamentales. Yo me leo todos los días las cartas al director. Creo que es una sección realmente buena y se ha instalado para poder expresar de distintos grupos, ¿no es cierto? Su parecer. Y a propósito de los 50 años, y me alegro que así sea, y a propósito también de la discusión que se generó en torno a la salida de Patricio Fernández, se publicó, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, publicó una carta titulada Golpe de Estado y Dictadura, donde señala varios temas, pero dice en un momento el golpe de Estado se debiera haber evitado a toda costa. Y le contestan, entre otros, Gonzalo Rojas, ustedes saben Gonzalo Rojas es un, ¿cómo podríamos llamarlo? Un ideólogo muy, digamos, cercano a la ideología, digamos, más pura del gremialismo, como dices tú, con Jaime Guzmán, etcétera, y le responde de una manera muy enconada, tratándolo de intolerante, básicamente por, dice, sus propias intolerantes palabras sobre el gobierno militar, que ayudan a demoler, además, dice él, esta idea de que tú tienes que condenar, como dice Ignacio Sánchez, sin miramientos, sin matices, lo que fue el golpe de Estado. Y a mí me parece que me encanta que se haya producido esa conversación, porque quizás esa conversación estaba media, entre comillas, diluida, ¿no? Y cuando ocurre este relato, este intercambio, ¿no es cierto?, de visiones entre Marco, perdón, entre Manuel Antonio Garretón y Fernando, perdón, y Patricio Fernández, aparece, ¿no es cierto?, para poner en relevancia que tú tienes que condenar absolutamente un hecho, que en suyo es criminal, porque ocurrido el hecho ocurre la masacre, entonces tú no puedes entender la masacre sin entender el hecho que genera la masacre. Pero es que el golpe de Estado es una masacre. Pero por eso digo. O sea, ¿cómo haces un golpe de Estado sin...? Exactamente. En el primer segundo del golpe, con la primera bomba sobre la moneda, ya se está perpetrando la masacre. O sea, ¿cuál fue el primer acto del golpe de Estado bombardear la moneda? Y eso me parece extremadamente importante y me parece súper importante que el rector de la Universidad Católica lo diga en una carta al Mercurio, que luego él le contesta, ¿no? No solo le habla, por supuesto, Gonzalo Rojas, le hablan otros que se ven muy, ¿cómo decirlo?, inquietos, ¿no? Porque esta autoridad... Claro, porque hay un sector en Chile, digámoslo, social, económico, de derecha, que considera la Universidad Católica su universidad. Por ejemplo, bueno, ¿tú estudiaste la Universidad Católica? Por supuesto, ¿por qué no puedo haber estudiado la Universidad Católica? Por supuesto, porque eres de una extracción social distinta, porque no eres católica. ¿Era católica cuando estudié la Universidad Católica? Así se puede. Sí, por eso entraste a la Católica. ¿Pero estudiaste con beca? Estudié con beca. En la Ponticato. Claro, pero en la Universidad de Chile, perdón, la Universidad de Chile, cuando yo estudié, el rector era un militar. Pero claro, estaba súper intervenido. O sea, ¿cuál era la diferencia cuando yo estudié? ¿Cuál era la diferencia entre la Católica y la Chile? Tu directora de escuela era María Eugenia Yorzún. Sí, es verdad. Una amiga muy cercana a Pinochet. Entonces, a mí me parecen esas distinciones absurdas y creo que sacarlas en este escenario no me parece adecuado porque esto no es tema personal. Pero sí creo que hay un sector político chileno que considera la Universidad Católica un coto personal que es la Universidad de las Elites y por lo tanto no aceptan que el rector tenga una opinión. Yo creo que eso es lo que debiera suceder, que el empresario más derechista o la persona más de izquierda tuviera el relato común de que en Chile el golpe de Estado fue un acto criminal. Y que era evitable porque acá... Y que era evitable. Había muchos caminos, claro. Había muchos caminos. O sea, muchos caminos. Por de pronto, acusación constitucional, hablando de la acusación constitucional que hoy día, no es cierto, no prosperó con respecto a un ministro de Estado. Por lo menos, o sea, por de pronto había una acusación constitucional. Hubo varios resultados institucionales que no se utilizaron. Pero sabes que yo quiero volver al tema de las agrupaciones y del hostigamiento de las agrupaciones de víctimas porque se les están pidiendo cuestiones que son imposibles y en un contexto de retroceso autoritario brutal. Entonces, además, por supuesto que son víctimas que están a la defensiva en el contexto de una conmemoración que yo no recuerdo un clima más adverso a las posiciones democráticas en estas conmemoraciones. Generalmente se habían ido produciendo pequeños pero importantes avances conforme avanzaban los años, la reflexión, el reencuentro, el debate democrático y el aniversario de los 30 años fue una rehabilitación de la figura de Allende. El de los 40 años fue un reproche a los cómplices pasivos, incluso con varios arrepentimientos y gestos de perdón por parte de figuras derechistas como Andrés Chadwick. Y sin embargo, 10 años después, después de un estallido social, quizás de un trauma del mundo más conservador producto de eso y de la emergencia e irrupción de la ultraderecha y yo diría un cierto neopinochetismo, se ha producido un clima mucho más adverso para las víctimas que todavía no encuentran a los detenidos desaparecidos. Por eso es tan cruel cuando personas como Barker les dicen, por favor, cierren el duelo. Es el deber cerrar el duelo. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo puede cerrar el duelo? Perdona, yo quiero decir algo súper importante. Primero, ¿cómo puede cerrar el duelo si no hay justicia? O sea, yo estuve, y lo digo por favor con el respeto más grande que me merece Christian Barker y la pérdida de su hijo. Christian Barker perdió un hijo de manera terrible. Yo estuve en ese funeral. Fue terrible. Yo creo que nunca he llorado más en mi vida que en ese funeral del hijo chiquitito, de tres años, de Christian Barker. Él pudo cerrar el duelo, probablemente no se cierra nunca el duelo de un hijo. Pero ¿cómo puedes cerrar el duelo cuando esa persona no tienes idea dónde está? No tienes cómo enterrarla, no tienes cómo hacer un funeral, cómo lo haces, cómo cierras ese duelo, no lo puedes cerrar, es imposible. Y es un dolor que te va a acompañar la vida entera. ¿Puede haber algo más terrible? No solo que perder un hijo, sino que no saber dónde está ese hijo. ¿Puede haber un dolor más terrible que ese? ¿Y se puede cerrar un duelo en esas circunstancias? Yo creo que no se puede cerrar el duelo, pero yo creo que también es importante poner el ojo en la importante acción del Estado. El Estado como un representante de toda la sociedad chilena que puede hacer memoria, que puede hacer reparación, que puede hacer justicia. La democracia se inauguró con el informe RETI, que fue muy importante. Y Patricio Elwin, y se le saca siempre la segunda parte, no de esto de justicia en la medida de lo posible. Pero la frase completa es toda la verdad y justicia en la medida de lo posible. Pero toda la verdad era el mínimo en esa transición con Pinochet ahí. Y no tenemos toda la verdad. No tenemos toda la verdad. No ha habido un momento de toda la verdad por las razones que haya sido, que no es el momento de discutir, pero no ha habido toda la verdad. Después vino Lagos e hizo el informe de tortura con, de nuevo, otro momento de silencio, que es los 50 años de encapsulamiento de los nombres de los que participaron en la tortura, se le puso ese coto de silencio. Entonces, ahí en los 50 años, el Estado, ¿qué está haciendo en los 50 años? El Estado tiene una labor de promoción de los derechos humanos en la educación, en la memoria, en la verdad, toda la verdad. Hay instrumentos para hacer verdad. Bueno, hay un programa nacional de búsqueda. ¿Un programa nacional de búsqueda? ¿Tiene recursos ese programa nacional de búsqueda? Sí, yo entiendo que sí. ¿Cuántos recursos tiene? Yo creo que ese programa nacional de búsqueda es mezquino. Es mezquino. Televisión Nacional de Chile, un canal público. Se han hecho cuantos documentales, cuantas cosas de memoria que no estamos viendo. Entonces, cuando se piensa que la sociedad chilena ha perdido contacto con el dolor, bueno, el Estado también tiene un rol que jugar ahí. Bueno, ese es uno de los elementos de trasfondo respecto a la salida de Patricio Fernández, porque se habla mucho de su supuesta cancelación, porque se le atribuyen dichos que no hizo, en fin. Pero lo de fondo es que había un cuestionamiento al diseño de la conmemoración. Incluso muchos reclamos hablaban de una suerte de Lola Palusa, o sea, una megaproducción cultural-artística más que un relato respecto de lo que significan 50 años después del golpe. Fíjate que Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas del caso de degollados y nuevo director de contenidos de la Presidencia de la República, con ocasión de su libro Sociología de una masacre, dijo que en Chile desde luego hubo una masacre, como en Alemania nazi, pero no hubo un juicio de Nuremberg. No, no hubo. Y entonces esa deuda debemos como chilenos y chilenas aquilatar lo que significa la inexistencia de justicia a 50 años. Y la justicia en cuentagotas que se ha producido ha sido tan lenta que muchas de las familias ya están muertas y no lograron ver las resoluciones judiciales que castigan a los victimarios de sus deudos. Hay muchos, yo sé porque yo he reporteado el tema, hay por lo menos 40 sitios identificados por jueces donde puede haber osamentas, donde se podría, digamos, con un esfuerzo del Estado, hacer lo que hay que hacer para descartar que haya o que no haya, que estén o no estén. Y las cajas. El servicio médico legal es de una precariedad insoportable. Cientos de cajas de restos humanos que no se han periciado. Donde podrían encontrarse restos de detenidos desaparecidos. Entonces, ¿los estamos buscando? Esa es la pregunta, ¿los estamos buscando? Bueno, el programa partió recién, dámosle un tiempo para ver. El programa nacional de búsqueda comenzó con Michelle Bachelet. No, pero este es un nuevo programa, una mesa con concertación de los distintos actores. Bueno, pero más allá de eso, además, tengo la impresión de que se ha producido. A ver, Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. Y se refería a ese concepto respecto a los burócratas del holocausto nazi que hacían una suerte de checklist sobre la eficiencia del exterminio. Pero la banalidad del mal también se expresa en la trivialización de ciertos conceptos. Fíjate que a mí me pareció tremendo escuchar a un diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, decir en un foro el domingo pasado en Mesa Central, está bien el nunca más, está bien nunca más violaciones de derechos humanos, pero nunca más violencia política y nunca más expropiaciones. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo alguien se puede permitir equiparar expropiaciones que por lo demás se realizan y se siguen realizando, pero que fueron controvertidas durante la unidad popular con violaciones o delitos de lesa humanidad? O sea, ¿qué es eso? ¿A qué nivel hemos llegado? Y aquello que hasta un tiempo atrás era una marginalidad de excéntricos pinochetistas, un reducto que nos atrevía mucho a asomar la cabeza, hoy día irrumpe desde la institucionalidad y aparecen como actores válidos. Y dicen estas brutalidades por televisión y nuestros colegas no dicen nada. Eso también es bien doloroso. Cuando tú hablas de Televisión Nacional y el rol bastante negligente, diría yo, que han jugado en esta etapa, porque efectivamente en años anteriores, es que no hacer un testimonio, algo han hecho, algo han hecho, pero muy tibiamente. Es tibio. Pero es negligencia porque es el cincuentenario, tiene una significación especial. Se hizo para los 30 años, se hizo para los 40 años y hoy día todavía no se ve una campaña comunicacional de sensibilización respecto del trauma que vivía Chile. Bueno, yo creo que tú que eres judía, Yasna, entenderás mucho mejor que cualquiera de nosotros, la importancia de tener la memoria activa. O sea, cuando tú no solo haces películas, documentales, me imagino que también el pueblo judío, en Israel, en fin, hay toda una transmisión de generación en generación, ¿verdad? Para no olvidar ese horrendo hecho que probablemente es de los más terribles de la historia, como fue el holocausto, es parte también, para no quedarse pegado en el pasado, pero para que aquellos hechos no se repitan. Y solo te lo planteo porque conversando con Ricardo Brodsky, que fue director del Museo de la Memoria el otro día, y a propósito de lo que había pasado con Patricio Fernández, él decía que él sentía que lo que había pasado también aquí es que se había puesto mucho la mirada en el futuro y faltó mirar al pasado y mirar al pasado desde la mirada de las víctimas, pues, de las víctimas, de los deudos y de aquellos que no han podido cerrar este duelo. Entonces, pareciera ser que ahí también hay una coincidencia. Ustedes saben, yo no estoy de acuerdo en la forma en que se expresó todo lo ocurrido en torno a Patricio Fernández. Yo sigo creyendo que, y sigo pensando más bien, que en esta entrevista él estaba elucubrando y fue hablando cosas y se quedaron con una frase que luego él remarca de manera clara después. Pero ya pasó. Ya no está Patricio Fernández. Probablemente él se siente aliviado. No lo sé. Pero el hecho es que creo que permite, sí, esta salida, plantear quizás, en lo poco que queda, porque no queda nada, quizás una forma de abordar esta conmemoración, que no es cualquiera, son 50 años, tal vez de una manera que permita dar cierta paz a ellas, las víctimas que no han podido cerrar su duelo. Bueno, democracia, no, memoria, democracia y futuro. Ese es el slogan. Yo creo que el tema es que el golpe de Estado fracturó a la sociedad chilena completa. Creo que si seguimos mirando este tema como un tema de las víctimas y los demás, como si los demás no hubiéramos vivido el golpe de Estado, como si no hubiera habido personas que las despidieron por ser dirigentes sindicales, como si hubiera habido generaciones de generaciones que no se atrevían a hablar nada, no se habla de política, no se habla de religión. No, para nada. No diga eso, mi hijita, porque todo era peligroso. Si no miramos el daño completo del golpe de Estado y los 17 años de dictadura, porque el golpe no fue un día, fueron 17 años de también terminar con todas las ganancias sociales de un siglo completo de luchas de los trabajadores y trabajadoras chilenas que perdieron su sistema de salud, su sistema provisional, la educación. O sea, las siete reformas de José Piñera terminaron con todos los avances que se habían logrado en un siglo de luchas, no solamente las reformas hechas durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, yo creo que los 50 años era el momento para ese momento de toda la verdad, porque hay tantas cosas que no se dijeron, no se conversaron en los 40 años, porque no era un momento político, porque Pinochet estaba vivo, porque esto, porque lo otro. Pero lo más implacable, claro, ¿cómo vas a mirar al futuro, perdona, ¿cómo vas a mirar al futuro si no has mirado todo lo que pasó? Todo. Lo más implacable quería decir, perdona la interrupción, es el tiempo. Y no tenemos más. Anda, ya, se acabó. Nos teníamos que ir a sentar a tu lado. A mi lado, a mi otro lado. Ya. Gracias. Perfecto. Primero vamos a conocer la respuesta de nuestra audiencia a la opción interactiva de la semana pasada, que no me acuerdo cuál fue, por favor, sóplame. ¿Quién le tiene más pica a Giorgio Jackson? A ver, veamos cuáles fueron las respuestas. Fidelio, este sí que le tiene pica. Este sí que le tiene pica. ¿Por qué él tiene pelo de ese? ¿Ah? ¿Por qué le tiene tanta pica? Hay distintas teorías. Hay varias hipótesis. El otro día asuntamos algunas cabanas. Una de un camarín de que jugaban pichanga y él no había querido pagar la cifra. Fue el cierre del Senado lo que más los picó. Y, por supuesto, la superioridad moral. ¿Quién más? ¿Quién más? Renato Garín. Es que ese persona... Renato Garín. ¿Qué pasó con Renato Garín? No sé. ¿Qué pasó? Yo creo que Renato Garín quería ser y no lo aceptaron. Es como el niño picado que no lo invitaron a la fiesta de cumpleaños. ¿Quiere ser ministro? No, él fue diputado de Revolución Democrática. Entró al Congreso así. Y no le dieron el espacio que él, en su autoestima particular, considera suficiente. Quisiera que le debían. Sí, no hay nada más peor que la persona que le pasa no está a la altura de su ego. Sí. El siguiente es Alberto Mayor. Vamos a inhabilitar a Alejandra porque trabaja con él. Sí, estoy inhabilitada. Conflicto de interés. Ya. ¿Por qué le tiene pica a Alberto Mayor? Bueno, acuérdense que él quería un cupo diputado por Revolución Democrática y lo desplazaron y pusieron a Natalia Castillo. ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro. Y después se levantó como candidato presidencial en contra de... en la primaria, perdón. Como precandidato contra... Yo no entiendo dónde está de Gonzalo Müller. Gonzalo Müller. No. ¿Quién le tiene más pica? Uno de los... Bueno, pero él es un analista académico que analiza la política y, claro, no es muy creativo. Sí. No sé, no tengo vida tampoco. No lo entiendo mucho, pero bueno. Pero nuestra audiencia lo puso ahí. Nuestra audiencia lo puso ahí. Eso. Algo le sabrán porque nosotras no sabemos, nos lo sabemos todos. Ya pues. Y habrán compartido debates y parece que no se ha sentido muy acuérdense. No, ¿ah? Oye, ¿y la opción interactiva que viene? ¿Cuál sería? A ver. Ah, le están soplando por lo que veo. Le están soplando porque a mí se me olvida todo si no lo han ojo. Sí. Ajá. Sí. ¿Qué sanción debiera darle Renovación Nacional a la diputada Cordero? Contemos para los que no saben, no sé si algunas personas que nos están viendo hasta ahora no saben lo que dijo la diputada Cordero. Claro. ¿Qué dijo? Yo no me molesto a esa brutalidad. Yo creo que no vale la pena repetir, pero dijo unas... Barbariadas. ...barbaridades tremendas que sintetizan y concretizan la homofobia en la acusación. Sí, pero una mujer de una maldad que llama la atención y lo que más llama la atención es la falta de crítica de su propio partido. A mí eso me pasa. Oye, hay gente que tiene mala vejez, fíjate. Y mala vejez no porque todos vamos a envejecer, estamos envejeciendo, yo estoy envejeciendo, en fin. Pero es como que hay gente que se pone... Tú no jamás. Nosotras menos. Mirá, mirá. A mí me encanta decir que soy vieja. Me una ruga. Me una ruga. Oye, hay gente que se pone mala con los años, ¿o no? Mucha. Mala. No, lo que pasa es que yo creo que pierdes la vergüenza, pero yo no creo que te cambies. Además le gusta, yo creo, yo creo que el foco. Yo creo que ella era mala hace rato, sí. Bueno. Bueno. Total que estas declaraciones que fueron de verdad, o sea, ya sumemos lo que había dicho en marzo contra la senadora Fabiola Campillay que no estaba completamente ciega y ahora agregó lo menos que dijo que era un gordito enfermo pasando por nauseabundo, todo lo que tenía que ver con asqueroso, pervertido, bueno, etc. Qué palabra más anticuada, más pervertido. Es como de género. ¿Qué son esas palabras que usaban las abuelas? Sí. Ya. ¿Estamos, no querida? ¿O todavía no? A ver. Yo creo que sí, pues. Lean lo que les vamos a mostrar en pantalla. Ah, mira. Qué interesante. Ah, sí. Exacto. Acuérdense que si ustedes tienen algún artista mujer que quiera traer su arte acá, nosotros estamos totalmente disponibles para mostrar y para poder difundir lo que están haciendo. ¿No es cierto, querida? Y también músicas. Jefa. Y va a decir, amiga, pero es que es mi jefa, así que... Ayúdenos con la música también. Antes que nada. Compositoras, cantantes, mujeres. Eso, eso. Ah, cantantes, así que nos propongan canciones para nuestro interés. Y se fue, vamos. Se fue todo. Ya, ¿qué más? Hasta aquí llegamos. Si nos hablamos todos. Por ahora, por ahora, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Que tengan buenas noches. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.